Erick Alexander Omanzor, Amaya y Ledis Omar Reyes y dos menores de edad fueron capturados por la policía en Santa Rosa de Lima del Departamento de la Unión, acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha y además a una banda de asaltantes. Se procedió a la detención de cuatro sujetos pertenecientes a la pandilla a la Mara MS, dos menores de edad y dos adultos. Pero efectivamente estos sujetos venían de cometer hechos delictivos en la zona de Santa Rosa de Lima. Se coordinó con el oficial de servicio de la Unión para ver si habían algunas víctimas que podían identificarlo y denunciar algunos hechos delictivos de los cuales habían sido, valga la redundancia, víctimas de estos sujetos. A estos sujetos se les incautaron dos armas de juego, una vereta y la otra, la marca, no recuerdo, se les incautaron siete teléfonos celulares que se considera que han sido producto de los ilícitos que ellos han estado cometiendo. Aparte de eso se les incautó dinero, posiblemente objeto de delito. Los reos niegan los cargos, según lo manifestaron. No me pudo arma de fuego, nada más. ¿Usted es responsable o se declara inocente? No, no nos han hallado nada a nosotros. Sí, el mismo delito. ¿Y usted se declara inocente? Sí, porque yo soy motorista, no es mal taxista. Los supuestos delincuentes fueron capturados cuando iban para San Miguel, donde residen, huyendo de una persecución de la policía, pero a la altura de Jocoro fueron interceptados por las autoridades. Los compañeros de la subdelegación de Jocoro los intervinieron a estos sujetos, venían, este, huyendo de la Unión, hacia, rumbo hacia San Miguel, se supone, va sobre la carretera Ruta Militar, ahí en el kilómetro 157. Los zampones huían en un vehículo propiedad de un autolote del que presumen que el propietario podría ser parte de la estructura delincuencial. Exactamente debajo de la pasarela se intervinieron, ahí tenemos un vehículo marca Toyota, año 2001, que es en el que ellos se andaban desplazando, al parecer este vehículo es de un autolote de San Miguel, algunos empresarios, verdad, acceden a trabajar con este tipo de delincuentes. Los menores de edad no fueron presentados porque tienen protección de la ley Lepina, pero fueron encarcelados en las Bartolinas del Camp de San Miguel, dijo la policía. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.